Hecho desafortunado sobre las 3 y 30 del día de hoy en la estación de policía Barranca Bermeja, acá en nuestro distrito especial. Llegan cuatro sujetos, dos de ellos mediante encapuchados a través de una chaqueta que se tapa en la cara y la cabeza, perdón, y el rostro y nos intimidan a los uniformados que se encontraban de servicio, los intimidan con arma de fuego, nuestros uniformados como tiene que ser y como lo hicimos reaccionan de manera inmediata, se produce un cruce de disparos y de manera desafortunada resulta un uniformado de nuestra institución, policía de la patria, el señor patrullero Ochoa Esparza Edwin Jesús, que afortunadamente a pesar de sufrir estas heridas con arma de fuego, se encuentra en recuperación en un centro asistencial. Inmediatamente sucede este hecho, nuestras unidades, se activa el plan defensa de instalaciones, nuestras unidades salen en reacción, pero no logramos la ubicación de estas cuatro personas, lo que hemos podido establecer es que huyen a través de canoas con motor y salen por el río Magdalena. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta de 30 millones de pesos que nos logre dar con la individualización, judicialización y posible captura de estos, de estas personas que hicieron este hecho en nuestras instalaciones de la policía del Distrito Especial de Barranca Bermeja.